... Todo el año yo no he hablado con usted. Habla, Jorge. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Esperaban este momento quizás? Sí, es un momento por el cual hemos luchado mucho. Es un momento hermoso, que hay que disfrutarlo. Pero bueno, también con mucha contracción al trabajo, como ven con los muchachos concentrados, trabajando, haciendo fútbol aquellos que necesitan minutos. Ahora en un ratito hacen un regenerativo a aquellos que jugaron. Y esperando el día domingo. Dios quiso que en este momento tengamos la oportunidad de ser campeones frente a Melec. Y no vamos a descuidar ningún detalle. Lo vamos a aprovechar y vamos a darle una gran alegría a la hinchada. Me recuerdo tres momentos. Primero, cuando ganaron las elecciones, de alegría. Segundo, se posicionaron quizás con algo de preocupación por el tema económico. ¿Pensaron que luego a la vuelta de la esquina iban a estar por la disputa del título? Te voy a ser sincero. Hace un año atrás, en noviembre, cuando ya empezábamos a conocer la realidad del club, daban ganas de salir corriendo. Nos llegaba la instancia de FIFA, de pérdida a la categoría, de amenaza por el tema de Benito Floro. Y después, ¿cuántas más? Pero realmente, en José Francisco encontramos un valiente. Y ahí atrás, todos nosotros con él, empujando este barco. Armando un gran equipo, el cual nos hace sentir muy orgullosos. Pese a todos los problemas que hubo y que hay y que habrá todavía. Muy orgullosos del plantel, con hambre de gloria, con apuestas desde el inicio de la temporada a vivir este momento. Y ahí los resultados es ayudarnos a trabajar con tranquilidad. ¿Cuántos se quisieron bajar en el camino hoy? No, no mucho. Hubo momentos... La verdad que gracias al plantel, vivimos solo un par de momentos complicados. Y el momento difícil, me acuerdo, deportivo, digo, ¿no? Porque después de los otros, todos los días tendremos. Perdimos con Liga y perdimos en el modelo con Emelec. Y lo recuerdo como si fuera hoy, tuvimos una charla con el plantel Extraordinaria, en la cual la partida de ahí se iniciaron una seguidilla de triunfos que nos llevó a ganar la etapa. Y esta segunda etapa realmente es formidable. Este equipo está haciendo historia. Este equipo quiere quedar en la historia, dándole la vuelta olímpica frente a Emelec. Y está muy concentrado en ese objetivo y no tengo ninguna duda de que se va a dar. ¿Los números, los récords son impresionantes este año? Sí. Si me dices si soñaba eso, no. La verdad que la realidad ha sido mejor que el sueño. Porque realmente este equipo, con el gran profesionalismo que tiene, en lo humano, extraordinario, creo que esa es la gran base y la gran solidez que tiene con respecto a la campaña. Y bueno, falta el esfuerzo final. Me encanta cuando uno dice los temas que hemos vivido, las noches sin dormir o preocupaciones financieras. La verdad que uno cuando ve la alegría de la gente de Barcelona, del hincha de Barcelona, se da cuenta que todo esfuerzo y todo sacrificio valió la pena y hoy estamos orgullosos. ¿Se firmó contrato ya con el profesor? ¿Tres años? No, no, no. Con el profesor hemos conversado un par de veces y ustedes saben el momento difícil que él vivió y que sigue viviendo. Lamentablemente ha tenido un problema grave. Quedamos en reunirnos la semana que viene, ya que hay semanas largas para reunirnos y no tengo dudas que en la próxima semana vamos a definir el tema de él. ¿Firmado Chalá? No, no puedo hablar y no voy a hablar de ningún nombre propio. Este equipo, por lo que es, por lo que representa, merece estar tranquilo. Cualquier nombre propio cree esta inestabilidad, entonces empezamos a llamar uno a otro. Pero cuando hayamos conseguido el objetivo, ya conocerán oficialmente qué situaciones están por concretarse, que evidentemente tenemos que trabajar pensando en la próxima temporada y queremos seguir potenciándonos como institución. Así que primero hay que conseguir los objetivos y también muy importante cerrar, o primordial cerrar el tema del cuerpo técnico. ¿Circularon ya fotos de Barreiro en el Monumental? Sí, creo que era alguien parecido a Barreiro. Bueno, muy parecido. Con respecto a eso, yo estuve viendo los partidos formativos ayer, había un enviado del Liverpool también que viene y esta situación de Barcelona genera eso, que recupera la imagen institucional y también tuve que atenderlo, así que de aquella parte no me enteré qué pasó. Carlos, respira un poquito, pero que hay interés, hay interés. ¿De? De lo que le están conversando a Carlos Amigo. No, a ver, hay situaciones que nosotros tenemos que mantener en privado hasta el momento de cómo potenciar el plantel para la próxima temporada. Entonces, estamos trabajando los que manejamos el fútbol, pero con mucho tino, con mucha cautela, yo creo que tenemos que dar los pasos correctos como hemos tratado de dar desde el principio. Y lo primordial es cerrar al entrenador y al cuerpo técnico. A partir de ahí, juntos, diseñar el Barcelona 2017, que no va a ser muy diferente de este, que nos está dando muchas alegrías. Usted dice, a propósito, ¿hay interés del extranjero por algunos de sus logros? Sí hay, pero como digo, hablar de nombres propios hoy no es oportuno. Cualquier situación genera inestabilidad. Inestabilidad hablo de lo emocional y como conocemos, como piensa el jugador, no vamos a hacer nada, simplemente más allá de lo que nos corresponde para que estén tranquilos. Falta, como digo, el sprint final, lo último. Y bueno, estamos muy concentrados en eso. ¿Si va a haber vuelto el domingo? Sí, no tengo duda. Va a haber vuelto Olímpica. La palabra no la voy a mencionar hasta que se concrete. Pero sí, estoy seguro, convencido, porque hemos hecho las cosas muy bien. Tenemos un plantel extraordinario en lo profesional, en lo humano y todos nos merecemos esa gran alegría.